Te muestras tan exótica, como un ave fantástica, que juega con la libido de manera romántica. Entonces, mi felicidad, de carácter onírico, clamando por la libertad, con un toque satírico. Me subo a tu máquina, de alas muy estéticas, que vuelan con la brújula de mi mente hipotética. Y viajo por la inmensidad, de forma algo errática, sumido en la soledad, por la vía galáctica. De pronto, con un canto, de voces eclesiásticas, despierto y me levanto, a esta vida drástica. Y vuelvo a la realidad, que no es nada simbólica, sino más bien dramática, camino de caótica. Y, aunque parezca excéntrico, soy mucho más nostálgico, con un poco de poético y amante de lo mágico. Mirar tu cuerpo erótico, me activa el nervio ciático, lo que resulta lógico, porque soy tu fanático. Dejo de ser pacífico, en mi ciudad selvática. Me pongo esquizofrénico, al ver tanto maniático. Más queda la esperanza, que acabe lo diabólico, envuelto en la templanza, de un pasado histórico.